Vamos por el 5 baterías porque el auto es de 60 volt. 1, 2, 3, 4 y la quinta batería. Ahora hay que conectarla en serie para llegar a los 60 volt. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de las baterías de plomo ácido en relación a las baterías de litio. En este momento yo tengo acá algunas baterías, vamos a hacer unas pruebas. Se las vamos a poner a uno de estos autos eléctricos que yo tengo y vamos a ver qué rendimiento tiene y vamos a salir a dar una vuelta. Si les interesa se pueden quedar a ver el video. Yo acá tengo una batería que me ha llegado, es de litio, dice que es de 20 amperes. Tiene un voltaje de 12 volt, yo las voy a medir el voltaje. Ahí está, 12,50. El voltaje que tiene la batería de litio, estas baterías celestes. Bueno, acá yo tengo unas baterías de plomo muy similar, con las mismas dimensiones. Pero vamos a ver las características diferentes que tiene. En realidad la ventaja que tiene la batería de litio, que es mucho más liviana y tiene mucho más potencia. Y por lo tanto el éxito de los autos eléctricos se produjo porque las baterías de litio son más livianas y tienen casi tres veces más de potencia. Vamos a ver, acá tengo una balanza y vamos a ver todas esas diferencias. Yo, por ejemplo, esta batería, acá tengo una que ya le saqué el embalaje, 12 volt, 22 amperes. Esta batería tiene 12 volt, 22 amperes, es de litio. Y acá tengo una batería de plomo. Ahí, 12 volt, 7 amperes. Quiere decir que tres baterías de plomo me van a reemplazar a una de estas. Volvamos, tres baterías de plomo son reemplazadas por una sola de estas de 22 amperes. Los voltajes son iguales, ya lo vieron, 12,5 y esta de plomo también. Acá yo tengo una balanza y las vamos a pesar a pesar. Vamos a pesar una, dos, tres baterías de litio. Cinco, cinco kilogramos, pesa. Lo voy a poner más acá para que la cámara pueda ver el reloj de la balanza. Cinco kilogramos. Voy a poner otra más. Casi seis. Acá hay cuatro baterías de litio. Seis kilos pesan. Pero cada una de estas tienen que ser reemplazadas por tres de las otras. Vamos a hacer el reemplazo ahora. Vamos a poner una. Dos. Las voy a poner acá, si la cámara ve. Tres. Tres. Pusimos dos baterías de litio. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. ¿Por qué puse tres? Estas tres reemplazan a una de estas de litio. Y estas otras tres a la otra de litio que estuvimos pesando. Son de 20 amperes y estas son de 7. 7 por 3, 21. Y acá hay 22 amperes. Fíjese la diferencia. 15 kilos. De peso. Y esos 15 kilos. Yo los reemplazo. Por dos baterías de litio. Por dos baterías de litio. Las voy a volver a poner. ¿Por qué? Porque son de 7 amperes las de plomo. 20 amperes. Y 20 amperes más. Uno, dos, tres kilos. Miren la diferencia. Bueno, en este caso yo voy a poner estas baterías de litio a este autito que está acá. Voy a instalar las baterías de litio al autito. Y voy a salir a dar una vuelta y vamos a ver el funcionamiento. Desde ya vimos que cada batería de estas es reemplazada por tres de plomo. Quiere decir que es 3 a 1 en peso en relación. Le voy a comentar que acá adentro, para quien no me lo pregunte dónde conseguí esta batería, simplemente están hechas con pilas 18650 puestas en esta forma. Yo acá desarmé una para que ustedes lo vean. No la desarmé, es una que estaba armando yo. Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho pilas. Si ponemos la batería de litio así, podemos decir que es lo mismo. Acá hay una hilera de ocho, otra hilera de ocho en el medio y otra hilera al final. Todas estas baterías de litio van en paralelo a esta línea. Esta también en paralelo. Todos los negativos, todos los positivos soldados, todos los negativos soldados y después otra vez invertidas. Y de este lado pasa igual y cada línea de estas tiene tres volts. Lo que tiene es que tiene más amperes. Porque cada una de estas pilas tiene dos. Están puestas en paralelo. Dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis amperes. Pero como son de dos y medio, dos cuarenta, podemos decir que es 22 amperes como dice acá. Volvamos al principio. Esta batería está formada adentro por un conjunto de baterías 18650 puestas en serie en paralelo para alargar los 12 volts. ¿Cuántas hay en paralelo? Hay ocho. Y en serie tres grupos de ocho. Tres volts cargados son cuatro. Cuatro por tres dan 12 volts. Entonces, acá adentro hay ocho por tres veinticuatro baterías 18650 formando una batería de 22 amperes. Y fíjense la diferencia que tiene con relación al peso. Yo ahora, vamos acá, voy a armar en este vehículo las baterías. Bueno, yo saqué las baterías de plomo que hay acá y vamos a poner estas baterías de litio. Vamos a poner cinco baterías porque el auto es de 60 volts. Una, dos, tres, cuatro, y la quinta batería. Ahora hay que conectarla en serie para llegar a los 60 volts porque cinco por doce son 60. Acá voy a conectar el negativo y vamos poniendo en serie una con otra haciendo puente. Este con este ponemos el positivo de esta con el negativo de esta ahora el último sería el negativo de esta con el negativo de la otra. La serie total me va a dar 60 volts porque son 12 por 5,60. Esta es la entrada positiva del vehículo. La pongo también. Bueno, ahí está. Hay cinco baterías de litio como ustedes vieron, muy livianas. Se emplazan a tres, seis, nueve, doce, quince baterías de plomo. A quince baterías de plomo están reemplazando estas cinco baterías de litio. Y el peso no llegan a cinco kilos y las otras tres veces más, quince a dieciséis kilos. Esta batería que está acá es de plomo pero no tiene nada que ver con el auto. Simplemente está puesta para las luces y otros detalles que en otro momento lo vamos a ver. Bueno, ahora vamos a ver, acá yo tengo el marcador. A ver si tengo el voltaje que dije. Este es el tablero del autito. Yo voy a prender el auto y acá me tiene que dar el voltaje que hicimos. 60 volt. 60 volt de promedio va a tener 61, 62. Ahora lo pongo. 61.6. Ahí lo están viendo. Bueno, en este momento el vehículo está con baterías de litio y yo voy a hacer, lo voy a hacer funcionar, es mucho más liviano, tiene mucho más rendimiento y no tiene una caída en forma lenta como pasa con las baterías de plomo. Tiene siempre estable el mismo voltaje y de golpe cuando se descarga baja el voltaje. Quiere decir que tiene una permanencia en el rendimiento casi constante hasta el final. En cambio, en las baterías de plomo no pasa eso. A medida que se van descargando va perdiendo rendimiento. Vamos a salir y dar una vueltita afuera. ¡Gracias! 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 Este auto para que vean algunas otras características hasta la próxima y suscríbanse ¡Gracias! 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 ¡Gracias!